La historia se escribió así. Entre sus actividades políticas estuvo la presentación del líder antitastrista, Luis Conque Agüero. Para muchos el gobierno de reconstrucción no tenía vida propia, pero nominalmente estuvo vigente por sus actividades y solo se disolvió con la instalación del gobierno provisional de Héctor García Godoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así. ¡Gracias!